MÉXICO Durante el Congreso Internacional de Astronáutica 2016, México atrajo la mirada de otras agencias espaciales para trabajar en conjunto y así impulsar la industria a corto plazo. Estamos viendo México como un socio de prioridad, porque tenemos la relación histórica muy larga en diferentes ramos, tales como culturales, científicos, socioeconómicos, y por eso vemos que México es un socio muy grande y de largo plazo en el futuro. Entonces vemos el potencial de los especialistas mexicanos muy grande y por eso estamos interesados en cooperar con ellos. Hoy hemos firmado la Carta de Intención entre nuestras agencias y eso va a ser un empuje para nuestra cooperación en el ramo espacial y yo estoy seguro que eso va a ser una buena ventaja para cooperar entre nuestras industrias espaciales en diferentes ramos del espacio. México es una industria aeronáutica muy fuerte y que da una parte muy importante de los componentes y servicios de Norteamérica. y ahora hay un proceso para transformar parte de esta industria creando industria espacial, que son las mismas capacidades y toda la calidad está ya lista para el espacio. Porque hay una relación muy larga de cooperación en muchos ámbitos entre México y Francia y hemos tenido colaboración en el espacio porque nosotros hemos lanzado satélites de telecomunicaciones de México desde la Guyana francesa, pero ahora estamos avanzando más en esta cooperación entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Francesa y es muy importante porque hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos objetivos y será muy fructífero. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Eric Gómez y Enrique Rivera enviados Notimex Gracias. 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 Gracias.